Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día de hoy vamos a hablar sobre el golpe de Estado Militar en Bolivia. Y qué buena manera de iniciar este video, si no es presentando a Irla Foto, el golpista, la izquierda, señor Zúñiga, y a la derecha el golpeado del señor Luis Arce Catacora. Esta foto, por supuesto, fue subida a redes sociales y viralizada luego del golpe de Estado en Bolivia. Y quiero aclarar algo con respecto al anterior video. Señores, hay mucha gente que no entendió todo lo que se vio, y de hecho vamos a hacer un pequeño repaso en este video, del ingreso de militares, la agresión a ciertos ciudadanos y romper un portón, creo que es de metal, en casa quemada. Es un reflejo o es una muestra de lo que podríamos considerar un golpe de Estado. El uso del poder militar para tomar espacios públicos e instituciones del Estado. Y por supuesto, esto no culminó como normalmente ocurre durante los golpes de Estado, ¿no? Sin embargo, es un ejemplo perfecto. Un ejemplo perfecto de la diferencia de lo que nosotros podemos concebir como se ve un golpe de Estado. Y el cuentito barato del gobierno de Evo Morales que le hicieron, según él, Janine Áñez, una madre de familia, un golpe de Estado. Según Evo Morales, Luis Arce y toda esta pandilla de maleantes, que es el más IPCP, dicen que Áñez Camacho y un repertorio inmenso de opositores fueron quienes planificaron un golpe de Estado en Bolivia, lo cual es totalmente falso, por supuesto. Pero lo que se vio el día de ayer es una muestra de lo que podríamos considerar que es un golpe de Estado. Así se ve el golpe de Estado. Sin embargo, señores, ¿cómo terminó? ¿Hubo alguna baja? ¿Arrestaron a alguien? ¿Sacaron de la vida a algún político? ¿No? No. Y aquí, por supuesto, la foto que para mí refleja la falsedad del golpe. Y en este video vamos a analizar punto por punto lo que ocurrió el día de ayer. Primero, así ingresaban a la Plaza Murillo los militares golpistas. Así tomaron el espacio público de la Plaza Murillo. ¿Con qué objetivo, qué peligro corría o quién estaba invadiendo la Plaza Murillo? Pues, nadie. Movilización, movilización y, por supuesto, equipo bélico, equipo militar. Fuerza Armada Militar ingresaban a la Plaza Murillo. Movilizaciones del poder militar. Así se ve, reitero, un golpe de Estado. Siguiente video y tiene que ver con la obstrucción de la movilidad libre del ciudadano boliviano. Amigos, amigos de la radio, estamos transmitiendo a través de las señales del sistema nacional de la radio de los pueblos extranjeros. Están ingresando más militares a Ciudad Palacio Quemado. Vemos ese movimiento de la radio a través de las señales de la radio. Están ahí moviendo los medios de comunicación al respecto de esta situación. Bien, señores, como ustedes pueden observar, están armados. Tienen equipo, si no es antidisturbios, un equipo que podría utilizarse para agredir y en su determinado momento, si hubiera pasado para quitarle la vida a cualquier boliviano, a cualquier persona que pasara por ahí. Así que, ¿cuál es el objetivo de tomar Palacio Quemado, tomar la Plaza Murillo, ingresar rompiendo la puerta con una tanqueta, si no es para tomar el poder, si no es para arrestar opositores o arrestar políticos o arrestar a quien hubiera querido el señor Zúñiga? Tenía todo el equipo militar movilizado, tenía el poder en ese momento, tenía cómo hacerlo. ¿Y qué pasó? Bueno, señores, lo que pasó fue un teatrito lamentable que, de hecho, apareció el ministro, el Rambo boliviano Eduardo del Castillo, apareció en escena. Precen atención porque creo que el señor Eduardo del Castillo pensó que era un Terminator e intentó romper el vidrio blindado, súper blindado, de una tanqueta. Es una cosa que tú ves esto y dices, se cree un superhéroe. El oficial nos ha dicho que ingresemos, el oficial nos ha dicho que ingresemos, el oficial nos dijo que estemos acá. ¡Ministro! Señor ministro, señor ministro, su actuación se ve mermada, se ve disminuida y, por supuesto, nadie se la cree en el momento en el que usted mira la cámara, mira las cámaras de los celulares, de los medios de comunicación de la prensa, para cerciorarse de que en efecto lo están grabando. ¡Tenemos que retirarlo, por favor! El oficial nos ha dicho que ingresemos, el oficial nos ha dicho que ingresemos. El oficial nos ha dicho que ingresemos. ¡Eh! ¡Ahí te vi! ¡Ah! Señor Eduardo del Castillo, te pillamos. Se te encontró mirando a la cámara y un buen actor nunca hace eso cuando está haciendo una escena de esta perspectiva. Así que, bueno, luego de observar las cámaras, que él se vea bien, como un buen actor, vean lo que pasa. ¡Ministro! ¡Ministro! ¿Vieron el gesto que hace el señor Eduardo del Castillo? ¡Ministro! Golpe. ¡Ministro! ¡Tenemos que retirarlo, por favor! Lo señala con el dedo y le dice, mira mis ojos, te estoy viendo, te estoy observando. ¡Señor ministro! ¡Esto no es una película! ¡No es esto Avengers! ¡No es esto una película de DC! ¡Sí! ¡No es los guerreros galácticos de lo que usted se quiere inventar, señor Eduardo del Castillo! ¡Esto no es una película! De nuevo, trata de romper el vidrio blindadísimo de una tanqueta con apuño limpio, porque él se cree, no sé, Hancock. Y luego hace el gesto de la mafia, mírame a los ojos, te estoy viendo. ¡Ministro! ¡Ministro! Como pueden observar, el ministro Eduardo del Castillo sobredimensiona sus capacidades, cree tener una fuerza superhumana, capaz de romper el blindaje de una tanqueta, cosa que incluso un calibre inferior o un calibre menor de uso civil de un revólver, pues no lo podría hacer ni de chiste, pero él cree tener la potencia suficiente como para romper el blindaje y por eso lanza un puño. Señores, vamos a utilizar un poquito de lógica al respecto de todo lo que pasó durante el golpe de estado del día de ayer. Ahora, es lo siguiente, cuando existe convulsión social, por ejemplo, los bloqueos en el Chapare, los bloqueos en otros departamentos, los bloqueos de los interculturales incluso. ¿Ustedes ven a Eduardo del Castillo dirigirse a esos espacios? ¿Ustedes creen que un intercultural tiene armas superiores a los militares? ¿O un equipo lo suficientemente eficiente como para combatir en una guerra? No, ¿verdad? No, obviamente no. Ahí no va Eduardo del Castillo a enfrentarse en contra de personas casi civiles, porque en realidad son terroristas, podrían tener un arma, podrían tener algún cuchillo, pero no tienen el equipo necesario para combatir un militar. Bien, perfecto. A esos espacios, que por cierto no tienen tanquetas los interculturales tampoco, a esos espacios, a esos conflictos no va. No se enfrenta a ellos el ministro Eduardo del Castillo, ¿no es cierto? Bien, pero sí se atrevió a enfrentarse, entre comillas, a enfrentarse a un pelotón experimentado militar. Que tenían armas, que tenían equipo, que tenían tanquetas, señores, tenían el equipo suficiente como para matarlos a todos ahí. Pero el superhéroe Eduardo del Castillo sí se atrevió, ¿no? El valiente, muy valiente. Pero si no tuvo el valor nunca de enfrentarse cara a cara, ni siquiera contra los interculturales. ¿De qué me está hablando Eduardo del Castillo? No fue al caso de las Londras, no fue y le dio un golpe a esos usurpadores. No le hizo el gestito de te estoy observando, mírame los ojos, te estoy observando. A ninguno de los interculturales, pero aquí sí se atrevió. ¿Por qué? Bueno, creo que la respuesta es fácil. Y el por qué, señores, el por qué es que todo indica a que esto fue un autogolpe de Estado. Usted respeta el mando militar, dice ser un juez militar, que niegue todas estas fuerzas en este momento. El pueblo es alcalde, a los militares no es alcalde. Es una orden en general, no me va a hacer eso. ¡Basta su presidencia! ¡Basta su presidencia! ¡No estamos en el caso de las libertades! ¡No estamos en el caso de la democracia! ¡Biense! ¡El pueblo está primero! ¡Biense! ¡Biense! Aquí podemos observar a Lucho, presidente de Bolivia, y al señor Zúñiga, cara a cara. Eh, no, no, ahora no están jugando básquetbol, señores. Ahí están los amigotes, eh. No están jugando básquetbol, pero sí están jugando a algo. Están jugando a... ¿Quién me golpea? ¿Y luego qué, de qué manera me vas a retribuir tú, presidente de Bolivia? Lucho dice, repliegue a todas estas fuerzas militares, general. No me va a hacer caso. Y el señor Zúñiga le dice, ¡No! ¡Nel perro, no! ¡No te voy a hacer caso! ¿Por qué te voy a hacer caso? Y el presidente dice, bueno, gracias. Ok. Señores. Ustedes han visto en documentales de cualquier cadena de televisión cómo se dan los golpes de Estado, ¿no? El militar, el grupo armado, no entra con la tanqueta a golpear la puerta y después hablar, dialogar, debatir con el adversario al que tú quieres golpear o tumbar. Ahora, ¿saben qué es lo que pasa? Quiero que busquen en Google o en algún documental, golpe de Estado, África. O en el Congo, que fue el más reciente, creo que este año. Busquen, golpe de Estado. Y vean algún documental. Vean ustedes qué pasa con los que quieren dar el golpe de Estado, ¿qué le hacen a quienes quieren tumbar? Lo que normalmente ocurre es que si son buena gente, los militares los arrestan. Y ya si son un poquito más normales, me refiero a que actúan como ocurre naturalmente en un golpe de Estado, los dan de baja, los fusilan. Y si son más sanguinarios, pues hacen uso de la humanidad del político, del presidente o del ministro, o de todo su repertorio de políticos y los utilizan de ejemplo para que nadie más se levante en armas en contra de estos golpistas. Señores, un verdadero golpe de Estado es verídico, es cierto cuando los agresores, o bien los agresores pierdan el pleito, dejando un mar de sangre, dejando muchos cadáveres, fracasan. Cuando el golpe es fallido, muere gente, pero cuando tienen éxito, los que mueren, los que, a quienes le quitan la vida, son todos los adversarios políticos. Si este fuera un golpe de Estado de verdad, Arce, sus ministros, todos, el mini Rambo, Eduardo del Castillo, todos hubieran estado en este momento crucificados en la Plaza Murillo. ¿Pero qué pasó? Señor Zúñiga, tenía los equipos, tenía a los hombres, tenía las tanquetas, tenía las armas, todo, todo, todo. Pero no se animó, no aprendió a nadie, rompió un portón, histórico, para hablar con Luis Arce Catacora, solo hablar. Bueno, está claro, el video de ayer, por cierto, no llegué a este punto, esta información me llegó después, pero estaba claro, señores, que si este golpe de Estado no hubiera terminado como normalmente ocurren, solo hay los dos escenarios, o pierden los golpistas, o ganan los golpistas, sea cual sea el caso, en Bolivia no hubo un solo fallecido, no hubo un herido de gravedad, a lo mucho, fueron gasificados, pero nada más. Y además, ¿qué confirma la teoría de, el autogolpe de Estado, señores? Miren ustedes esta joyita, ¿desde cuándo, desde cuándo, señores, un militar ha dicho lo que va a decir el señor Zúñiga? Presten atención. Se encuentran presos, ese es el pedido, de las fuerzas armadas, del soldado de aquí, y lo vamos a cumplir. Nosotros queremos establecer la democracia, base de que unos cuantos se han adueñado, miren dónde nos han llevado, nuestros niños no tienen futuro, el pueblo no tiene futuro, y el ejército no les va a coger, para velar por el mañana de nuestros niños, por el futuro de nuestros niños, por el bienestar y el progreso de los niños. Basta de que unos cuantos, unas élites se han adueñado del poder del Estado. Entonces, repito, el pedido de las unidades militares, de las unidades militares, de que pronto recuperemos, liberemos a todos los presos políticos, absolutamente, voy a ser claro, desde Camacho, añado, los coroneles generales, tenientes coroneles mayores y capitanes, que son presos políticos, que se encuentran presos. ¿Saben por qué el señor Zúñiga dijo eso? Yo sé por qué, o por lo menos creo saber por qué, pero es de lógica, es de coherencia, para alimentar la narrativa del golpe de Estado cuando Evo Morales renunció. Esa misma narrativa le sirve a Arce también. Áñez, Camacho, los presos políticos. Si este personaje, Zúñiga, que intentó dar un golpe de Estado, y ese va a ser el relato del MAS, y menciona a estas personas, entonces, nuestro relato del anterior golpe de Estado, que también era una mentira, es cierto también. Mira, mira lo que hicieron los golpistas, y quiénes eran sus, entre comillas, amigos, o sus aliados, o a quienes él le tenía cariño, pues Áñez, Camacho, etcétera, etcétera, etcétera. Se dan cuenta, señores, para mí, este video, y los anteriores, confirmaron que todo fue un teatro montado, y si quieres irte, al extremo, pues claro, si no hay un solo muerto, ¿qué clase de golpe de Estado es este? ¿Cuál fue la lógica de todo esto? No hay, no existe la lógica. Tenía las armas, tenía el equipo, tenía las tanquetas, ¿por qué no tomó el poder? Fue a Palacio Quemado, rompió una puerta, Arce le dijo, no. Y ya, es todo. El golpe de Estado menos eficiente de la historia, señores. Y volvemos a la imagen, a esta imagen, señores. Díganme ustedes, ¿qué clase de seriedad podríamos ver en este golpe, si estos dos eran amiguitos, comadres? Bueno, déjenme su opinión, por favor, compartan este video, si así les parece, por supuesto que esto da mucho, dará mucho para hablar, y vamos a seguir haciendo videos al respecto, si les parece, suscríbanse, denle al botón de like, y de nuevo, gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla, ¿y qué les pareció este fugaz y fracasado golpe de Estado? Con la sola presencia de Lucho, fue suficiente para detener un golpe de Estado. Bueno, si es así, si es tan macho machote, el señor Arce, Eduardo del Castillo, que se cree Superman, ¿por qué no se van al Congo? ¿Por qué no van a África? y detienen todos los golpes de Estado, que allá ocurren, creo que siete por año, o seis por año, así ocurre, imagínense. Señores, nos vemos en otro video.